hola bienvenidas al canal yo soy nancy ibarra bienvenidas esta semana iniciamos con un tutorial utilizando productos económicos de la marca visu recuerda que puedes suscribirte al canal y seguirme en todas las redes sociales no se vayan a asustar empiezo con la cara lavada bien hidratada y ahora sí primero humedece un poco el pincel es en ángulo y tome la sombra en tono trufa es un café oscuro mate y lo que estoy haciendo es delineando primero por la parte inferior mis cejas después por la parte superior lo relleno y listo sin dado caso se te pasa la mano con la sombra lo padre como es muy amigable puedes agarrar un cepillito y quitas el exceso ahora para usar un primer no tengo el primer de visu y lo que hice fue tomar la base líquida es el tono número uno lo que hice primero fue limpiar con un pincel debajo del arco de las cejas y después lo difuminé con los dedos y apliqué dos capas para que se penetrara muy bien en mi párpado después con una brocha para difuminar grande tomé el rubor en tono natural y lo apliqué en la cuenca apliqué aproximadamente como tres capas para que se viera bien pero lo hice de poco a poco ya saben que en el maquillaje de poco a mucho es muchísimo mejor después tomé la sombra cereza es un rojo lo apliqué primero en la cuenca y lo difuminé hacia mi párpado móvil con una brocha para difuminar pero esta está un poquito más pequeña y siempre recuerda difuminar la unión de todas las sombras después tomé el tinta line de visu es el número 01 que es el negro lo que hice fue hacer el delineado pero un poquito con colita y al mismo tiempo inclinado recuerda que si no te queda perfecto puedes tomar un pincel y e ir difuminando un poquito la línea pero trabaja rápido porque éste se seca de volada después tomé la sombra negro es un negro mate y lo que estoy haciendo es alzando esa línea inclinada está en diagonal trato que la mayor parte del oscuro se concentre en la parte de atrás y al centro ya no es tanto fui cambiando de pinceles ese pincel es un poquito como si fuera borrador de lápiz ya que agregue el negro ahora puse el tono chocolate encima de éste y un poquito alzándolo y llegándolo un poquito a la cuenca después tomé una brocha difuminar difuminé los colores y como que quería más intenso con esa misma brocha aplicando negro y después regresé con la brocha que utilice el cereza para que se difuminara todo ya saben que en este paso ustedes agregan y difuminan según lo requieran limpio cualquier exceso o error que haya tenido y aplico mis pestañas postizas estas son de nubon son son las modelos russian black como quieran los nombres de los productos se los dejo en la descripción de este vídeo como lo ven en la imagen estoy aplicando mi base de visu es la líquida siempre uso el número 2 pero como ahorita ando bronceadita estoy aplicando la base número 4 ahora para la parte de las ojeras voy a aplicar el tono 2 ahí lo estoy haciendo si se fijan con el piquito de la beauty blender y después encima estoy aplicando el tono 1 que es el más claro para dar luz en toda esa zona y se vea súper bien el maquillaje así como si fuera súper profesional después volteo la beauty blender y con la parte inferior y hago como que se penetren todos los tonos y no se vea ninguna línea luego tome el polvo y aplique con una brocha amplia es el tono 08 lo aplique en todo el rostro nada más con la brocha siempre porque me puede dar un ligero toque no es algo tan empanizado después tomé el número 15 para hacerme como que entre bronceado y un poco de contorno en la frente no quería algo tan intenso y para hacer el contorno más intenso estoy aplicando un poquito de la sombra chocolate nada más en la parte de los pómulos lo difuminó súper bien y de rubor estoy aplicando el tono borgoña ese es agarrar súper poquito y quitar mucho exceso porque la verdad pigmenta demasiado ya que puse el rubor con una brocha amplia ahora voy a poner el iluminador es el número 02 solamente un poquito arriba de mis mejillas no exageremos porque si no me veo mucho más cachetona de lo que soy y un poco en la punta de la nariz pestañas inferiores pongo primero el tono cereza y después el negro pero solamente en ángulo externo y aplicó varias capas de rímel en pestañas inferiores y superiores ahora para los labios primero puse una capa de de maquillaje para que obviamente dure más lo de los labios y enseguida voy a poner el labial número 36 lo hice primero directo del tubito y luego dije no mejor para tener mayor precisión y esté más bonito con un pincel ya que delineé muy bien mis labios los rellené con ese labial lo que hice fue poner encima otra capa de maquillaje para bajar un poquito el tono y al mismo tiempo como que se matificara un poquito ese tono y no estuviera tan intenso porque los ojos que harán mucho protagonismo entonces los labios que fueran algo más light y listo este es nuestro maquillaje completo espero que les haya gustado esta propuesta y recuerden que ustedes y yo nos vemos en el siguiente video bye bye